Por petición de la DEA Lo acusan de traficante y también de lavador Dicen que es gente muy grande, que es de la organización Por eso los gringos quieren que se haga su extradición La lumbre llegó hasta el barrio, con la operación marquís Encabezaba la lista, Manuel Martínez Selig Ordenes americanas, la ley tenía que cumplir Y toda la raza pesada de Monterrey, Nuevo León, primo Le apodan el licenciado, la DEA lo bautizó Dicen que él es abogado, en eso tienen razón Pero eso no es un delito, eso es ser hombre de honor Hotel Reclusorio Norte, donde se hospeda Manuel Por cortesía del gobierno Y por bramidos de un güey Que está señalando gente Por protección de la ley Cuando alguien gana dinero La envidia llega con él Y empiezan a señalarlo Como gente del cartel Amado seas amigo Arriba mi Monterrey Porque el tema O sea no es que se supvede Can multitomy ¿Qué es lo que se porta Gracias.